¿Qué tal amigos? Aquí miren, estoy bien jodido, pero ¿qué puedo hacer? Me vine a hacer lo de la... Analizarme la operación a la hernia, pues aquí estoy. Ahorita estoy más que todo en observación y pues nadie más conmigo ahorita. Pues aquí, pues en ningún nivel está trabajando ya conmigo ahorita, pues una enfermera me está haciendo el favor. Le vamos a pedir el favor, pues porque la verdad sabe que no tengo quien aquí conmigo, quien me eche la mano. Pues mi papá, mi mamá, pues no han venido a verme, pues está bien. Este, no, no, todo el mundo, pues primeramente Dios, más tarde que salgan de acá, este, pues a ver cómo saco, pues si me dejan salir o no. Pero mejor está que todo el día de acá en un cuarto, pues pasé toda la noche acá, este, este, acá, este, que me tuvieron toda la noche, pues y la verdad, para las personas que no creían, pues acá estoy en el sanatorio de San José. O sea, espero que me quede, este, echarle grano, o sea, cuando la gente más le critique, pues yo, pues más, más le doy, pues más le he hecho ganas. Me da pena enseñarle porque el caso del Trump, pero me da pena, o sea, me da pena porque son cosas muy íntimas. Y pues no quiero de que, más que todo, pues, les prestigiaran y enseñarles, como es la onda, mejor un videíto nomás así, para que. Y después de que cuando yo les estaba hablando, pues no les estaba hablando mentiras, les estaba hablando con la verdad. Yo no tengo la necesidad de estar mintiendo a nadie, mucha. Yo, pues, como dije, quiero hacer, quiero cambiar mi vida, quiero ser otra nueva persona, ya gracias a Dios que Dios me dio otra nueva oportunidad para seguir adelante, pues. Vamos, voy a tratar de manera de hacer todo, todo de mi parte, mucha, lo más, lo más mejor que se pueda. No voy a estar mintiéndole a nadie, hablar con la verdad. Y, pues, como se los decía, pues, antes, antes, yo les decía esto y el otro, pues, ustedes, para muchas personas, pues, se llegaron a ver eso. Y, pues, aquí, este, miren, como se los dije, yo ahorita, pues, estoy solo. Y, pues, pues, me siento más tranquilo que solo, porque si estuviera trabajando para un penal o algo, pues, aquí diría que, o sea, a malestar, o no puedo hacerlo así, pues, a que yo, pues, estuviera ahí platicando algo, pero no puedo estar hablando mucho, porque dicen que agarro aire en la operación. Tengan un bendecido día, público maravilloso, pues, en esta oportunidad solamente quiero compartirles mi opinión con relación a el pequeño clip que les acabo de compartir. Es decir, cabe recalcarles que este video, Marvin lo subió hace 16 horas exactamente en su canal principal, en donde, pues, él muestra que está en una clínica privada, que supuestamente está en observación, porque la supuesta cirugía que le practicaron se le infectó. A su vez, también dice que, pues, se encuentra solo, que ni sus padres ni sus hermanos han sido dignos de visitarlo, pero que a él no le afecta porque, pues, total, es mucho mejor estar así como se encuentra, porque puede recuperarse lo más pronto posible, sin que alguien más llegue a fastidiar esa paz. Pues, obviamente, hay comentarios diversos en este video que él compartió. Hay personas que están pidiéndole a Dios por su propia sanidad. Hay personas que se están burlando de él. Hay personas que solamente le dicen que deje el show, que mejor trabaje como un hombre y que deje esas niñerías. En lo personal, soy sincera en decirles que me cuesta trabajo creerle. Él ha mentido demasiado. Se ha inventado centenares de enfermedades a su conveniencia. Ha dicho cosas que, a la larga, pues, no puede comprobarlo con hechos, lo que sus labios han dicho. Y la verdad es de que ha hecho cosas que le han dado la razón al público para desconfiar de su palabra. Si esto fuese cierto, que él está enfermo, que está internado, pues, que se trate. Que ya priorice su salud, que deje el vicio, por un lado. Que se ponga a pensar de que la salud es lo más importante en la vida. Porque teniendo salud, uno puede luchar por salir adelante. Pero sin salud, ¿qué va a hacer de uno entonces el día de mañana? Más aún, en el caso de él, que dice estar abandonado por parte de su familia, porque su familia lo ha dejado desamparado. Pues, entonces, este es el momento en el cual él puede reflexionar que ha hecho bien, que ha hecho mal. Si él, en más de una ocasión ha dicho que quien obra bien, termina bien, y quien obra mal, termina mal. Si él está consciente que él no le hizo daño a la gente, que le rodea. Pues, entonces, que le pida la guía a Dios, que le pida perdón, que se doblegue ante él, que le pida las fuerzas que como ser humano necesita, que le pida la guía. Porque Dios es amor, Dios es fiel. Y que a pesar que nosotros seamos los rebeldes, que no le obedezcamos a su palabra, a su mandamiento, él está ahí para nosotros en todo momento. Él no nos abandona, él nos perdona, porque él sabe a la perfección. Que nosotros no somos perfectos, que nosotros somos aprendices en la vida, y que nosotros cometeremos errores, y de nuestros errores estaremos optando un conocimiento. Él tiene un propósito para nuestra vida, pero somos nosotros los que tenemos que dejarnos guiar por él. En muchas ocasiones, como humanidad, cometemos el error de subestimar a Dios, subestimar su poder, porque queremos tener siempre la razón, y no es así. Dios nos deja que nosotros nos vayamos a dar un tropezón de cara, y es ahí donde él nuevamente toma las riendas de nuestra vida. Pero primero él deja que nosotros vayamos y fracasemos, porque nuestros planes jamás serán mejores que los de él. Los de él sí son perfectos, y llegan a su tiempo exacto. En cambio, nosotros podemos decir que queremos esto, queremos aquello, pero si no le pedimos las fuerzas, la guía y sabiduría a él, entonces nosotros ni sabremos para dónde agarrar. ¿Y por qué digo todo esto? Porque el Marvin siempre ha mencionado a Dios a su conveniencia. Pues entonces, en estos momentos, que le pida perdón a él, que le pida la guía, y que sea Dios quien le muestre el camino. Y que si esto llegase a ser cierto de que está enfermo, que eso le sirva de experiencia, de que es bueno rodearse de personas amorosas, leales, que no te abandonarán, ni en las malas, ni en las peores. Porque hoy en día no existen amigos de verdad. Amigos solamente uno los encuentra cuando uno tiene dinero con el cual invitarles una cerveza o cualquier comida sabrosa. Pero cuando uno está en las peores batallas, ahí es donde se ven las amistades y los familiares. Así que, público bello, ¿qué opinan ustedes respecto a este pequeño clip? Si gustan, los invito a que vayan y consuman el video completo en el canal de Marvin, en donde ustedes pueden escuchar detenidamente todo lo que él tenga que decirles. Nos vemos en la próxima.